Esta vez tuve la gran oportunidad de poder ver dos de los Juegos y sobre todo la final de la Serie del Caribe en el estadio de aquí de los Marlins de Miami. Y te voy a decir algo, Nito. Me sentía en Venezuela. Cuéntame, ¿el estadio que estaba con la Venezuela? Me sentía en Venezuela, en la Venezuela bonita, buena, de gente trabajadora, de la gente toda unida. Una cosa espectacular. Bueno, te voy a decir algo que a lo mejor no le voy a decir, pero la cultura la traspasamos hasta aquí. Primera vez que oí ese estadio. Yo he ido varias veces a ese estadio, pero primera vez que oí ese estadio. Y cuando ganamos contra Panamá, cuando cayó el hit, el feicito que cayó, ya notamos la carrera, nos cayó cerveza encima. Nos sentíamos en el universitario. Es algo increíble cómo gente hizo esfuerzo para ir a ese juego, cómo gente que trabaja tanto en este país logró llenar el Marlin Stadium, el Long Depot Park de Venezuela. ¿No te sentías realmente que habías hecho un viaje de unas tres o cuatro horas a Venezuela? Y al salir de allí, viste la caravana y también estabas en Venezuela, en las flagras, en todas las avenidas, gente con la bandera de Venezuela, las motos, y después regresaste a través de tu realidad, que no estabas en Venezuela, pero te sentiste en Venezuela un rato. Estoy seguro que es el sentimiento de los 37.000 venezolanos que estaban ese día en la final de la serie del Caribe y tiburones para encima. Este no es el año, esta es la década. ¡Gracias!